Desde Ica, Tierra Santa, Tierra del Sol y el buen Pisco, con ustedes el grupo Espejismo Sobrecito que contienes, la cartita que yo espero con afán Son noticias de mi amada, a quien quiero y veneno siempre más Sobrecito tú, traes felicidad, a este gran amor que siente hoy mi corazón Sobrecito tú, traes felicidad, a este gran amor que siente hoy mi corazón Sobrecito que traes la cartita de mi amada, trae felicidad Sobrecito Al abrirte y enterarme lo que escribes, creí morir Ella dice que no piense, que me olvide, que de mi ya se olvidó Sobrecito tú, me has traído el mal, y este gran dolor que siente hoy mi corazón Sobrecito tú, me has traído el mal, y este gran dolor que siente hoy mi corazón Sobrecito tú, me has traído el mal, y este gran dolor que siente hoy mi corazón Sobrecito tú, sobrecito tú, me has traído el mal, y este gran dolor que siente hoy mi corazón Sobrecito tú, me has traído el mal, y este gran dolor que siente hoy mi corazón